Hola, un saludo, el de Manolo Fernández en el comienzo de una nueva edición de... ¿Te acuerdas? Pues las cosas cambian. Y nosotros también lo hacemos. A partir del próximo día, 5 de marzo, vamos a estar en un nuevo porche, en el de Subterfuge Radio, todos los sábados, a la 1 del mediodía, las 12 en Canarias, vamos a tomar un aperitivo sonoro contigo. Va a ser un punto de encuentro de los estilos básicos de la música popular que se refugian en un gran paraguas llamado americana. Cada sábado, a la 1 del mediodía, las 12 en Canarias, radio con botas. ¿Querías un podcast? Pues toma uno. Esto es Subterfuge Radio.